Esta semana falleció Daniel Urquiza, mejor conocido como el rey de las extensiones, quien fue encontrado sin vida en su departamento de Polanco. Trascendió que el estilista pasaba por una profunda depresión, por lo que las primeras investigaciones apuntan a que se quitó la vida. Aunque ya están oficialmente divorciados, Gabriel Soto está muy preocupado por la nueva relación de Geraldine Bazán. El actor ha intentado hablar con la madre de sus hijas y advertirle que su nuevo novio, el empresario Luis Rodrigo Murillo, tiene fama de mujeriego. Sin embargo, a ella le vale, pues ya lleva 7 meses con él y hasta se dejan ver en público. Hace unas semanas, los fans de RBD se sorprendieron luego de que la agrupación anunciara que dará un concierto virtual. Pero el dicho evento no estarán todos los integrantes, ya que Poncho y Dulce María tuvieron problemas con Anaí. Él no estuvo de acuerdo con que ella ganara más que todos, mientras que Dulce pidió que lo pospusieran para estar al 100 luego de su parto, pero su compañera se negó. Tras el lanzamiento de la serie Súbete a mi moto, basada en la historia del grupo Menudo, varios de los exintegrantes han alzado la voz para denunciar los abusos psicológicos y episodios de violencia que sufrieron por parte del manager de la banda, Edgardo Díaz. Ante estas declaraciones, Johnny Lozada aseguró no saber nada, ni haber sufrido o visto algo, pero sí pidió escuchar a sus compañeros. Las irresistibles de hoy son presentadas por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amebiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No se usen menores de dos años. Si persisten las molestias, consulta a su médico. Luego de que se filtrara un audio donde parece que Ginny Hoffman trata de manipular a su hija para que continúe hablando mal de su padre, Héctor Parra, la actriz reaccionó y no solo ratificó la demanda que interpuso contra su exmarido, sino pidió que no le duden de la palabra de su hija y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias. Hace unos días nos enteramos de que el hijo menor de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, pretende despojar a sus hermanas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán de la herencia de su madre. Y es que al parecer Luis Enrique está abusando de la enfermedad de su madre y la ha estado manipulando para que cambie su testamento a su favor y al de su hijo menor. Aunque es una de las actrices preferidas, Angelique Boyer sorprendió a todos al anunciar que una vez que concluya con las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras, se retirará de la pantalla chica por lo menos un año. La guapa actriz de origen francés prefiere darse su tiempo para poder descansar y no quemar tanto su imagen. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.